Bienvenidos, vamos a continuar con el circuito que estábamos planteando ayer. Probablemente, puesto que la clase se terminó, mientras estábamos desarrollando el circuito, se nos olvidó lo que estábamos haciendo. Se nos olvidó, a ver, tal vez, Luis. 1101. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Habíamos analizado un problema donde recibimos un conjunto de bits en serie. Y de ese conjunto de bits en serie, lo que queremos es llegar a identificar una secuencia en particular. Esa secuencia en particular es 1101. Y queremos desarrollar eso a través de una máquina de estados. La primera pregunta que viene es, ¿se puede desarrollar este, se puede resolver este problema de manera combinacional? Esa es una pregunta que es importante, es una pregunta que tenemos que interiorizar. ¿Se puede desarrollar de manera combinacional? ¿Por qué? Va, muy bien. B necesita el estado A. ¿Para qué utilizamos los estados? Habíamos dicho, los estados los vamos a utilizar para algo ayer. ¿Entendido? Como memoria. Y resulta que cuando nosotros estamos planteando que enviamos bits en serie. El término, el solo concepto, es decir, los enviamos en serie, eso es a través del tiempo. Y ya hablar a través del tiempo, definitivamente y sin quito, vamos a necesitar de un circuito secuencial. Eso combinacionalmente no hay manera de plantearlo en una tabla de la verdad. Si se envía a través del tiempo, solo el concepto que se diga uno detrás del otro, de fijo es combinacional. Entonces, tenemos que tener eso presente. Entonces, ayer veníamos desarrollando este diagramita de estados y veníamos haciendo el análisis del caso 1101, que es lo que necesitamos reconocer. Arrancamos en el estado A. Yendry, el estado A, le habíamos dado un significado acá, que no es reconocido nada. Verdad, es cuando no es reconocido nada, absolutamente nada del patrón. Venimos con puros ceros, y si estamos en puros ceros y en el estado A, ¿qué ocurre, Yendry? Si estamos en estado A, recibimos un cero, ¿qué ocurre? Sí, esperando el patrón. Se queda en A. No he identificado nada del patrón. Si estamos en A y recibimos ceros, nos quedamos en A. Entonces, vamos a ir haciendo diferentes casos. Si estamos en A y recibimos ceros, nos seguimos manteniendo en A. Estamos en A y recibimos un 1, forma 1 parte del patrón que buscamos reconocer. Sí, en este contexto es el primer bit. Nos movemos de estado. El estado B, lo que indica es memoria. Y lo que significa es, reconocí el primer bit del patrón. ¿Tiene sentido, Fabricio? Después, recibí un cero. ¿Qué ocurre cuando estamos en estado B y recibimos un cero? Nos devolvemos a A. ¿Por qué, Ignacio? Muy bien. Ya el solo que sea un 1 seguido de un 0, invalida el patrón. Y volvemos al estado, no he reconocido nada. Recibimos un 1. Volvemos a B. Recibimos un otro 1. Y estamos identificando el siguiente bit del patrón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ir a un nuevo estado. Ese estado va a ser C. Pero, al igual que los otros dos estados, tenemos que darle un significado a C. ¿Cuál sería el significado, estimado Fabián? ¿Qué significa C? ¿Adrien? ¿Qué significa C? Muy, muy bien. C significa, tiene un significado bastante particular. Es, reconocí o he reconocido el primer y segundo bit del patrón. He reconocido el primer y segundo bit del patrón. ¿Tiene sentido, Jervis? Sí. Entonces, ¿qué sucede si estamos en C? Y nos vuelve a llegar un 1. ¿Qué decimos, Daniela? El asunto era, estábamos aquí, habíamos reconocido este par de 1s que equivale a este par de 1s del patrón. Pero, ahora, lo que llegó fue otro 1s del patrón, y estamos en C. Muy bien, para reconocer el patrón, ocuparía un 0, ¿verdad? Pero, vamos a ver, este 1s, se sigue cumpliendo de que he reconocido, vea que el que llegó nuevo fue este 1s que estoy dibujando ahí. Miento al decir que se sigue cumpliendo que todavía ha reconocido los dos primeros bits del patrón. Estamos esperando el tercer bit, correcto, que es un 0. Pero, Daniela, si nos vuelve a llegar un 1, y nos llegan unos indefinidamente, todos estos casos nos quedamos en C. Porque en todos estos casos, hemos reconocido los dos primeros bits del patrón. Todos estos casos cumplen esto. ¿Me explico? ¿Tiene sentido, Catherine? Más o menos, Daniela. ¿Comencía? Muy bien. Entonces, vean qué curioso, si estamos en C, y nos llega un 1, nos seguimos manteniendo en C. Ahora bien, ¿qué ocurre si estamos en C, y nos llega un 1? Un 0. Dígase, nos llega el tercer bit del patrón. Pasa a D. D tiene que tener un significado. D tiene que tener un significado. Reconocí los primeros tres dígitos del patrón. D tiene que tener un significado. Dice, ¿qué dice Jervis? Dice, ¿qué dice Jervis? Todo bien. Dice, ¿qué dice Jervis? Dice, ¿qué dice Jervis? más o menos ¿cómo fue? al D ok, ahí hay un detalle ahí hay un detalle que le tenemos que tener que tener cuidado, vamos a ver B es reconocí el primer dígito C es reconocí el segundo dígito D es es reconocido hasta el tercero entonces en D tenemos dos posibles opciones un uno que nos devuelve a recibimos un uno pero esto va a tener uno slash uno ponemos la salida en uno porque reconocimos el patrón uno uno cero uno en la entrada pero si llegamos a recibir un cero ¿a dónde debemos ir? entonces tenemos que tenerle un poquitillo de cuidado le tenemos que tener un poquitillo de cuidado a eso y tenemos que interpretar interpretar bien en si si reconocemos ojo ojo a la asunta hemos reconocido un cero más bien sería acá ¿a cuál punto del patrón volvemos acá? reiniciamos ¿dónde están las apuestas? ¿qué dicen? ¿cómo fue? ¿cómo fue? no necesariamente ese dibujo está bien de hecho ahora hay uno que traigo que efectivamente no está bien lo que tenemos que entender es lo que ocurre es en A no hemos reconocido nada en B hemos reconocido el primer uno pero si en B recibimos cero es volvemos a no hemos reconocido nada recibimos dos unos quedamos en C correcto y en C nos podemos enciclar que seguimos cumpliendo el caso de que venimos reconociendo dos unos si hemos recibido dos unos y un cero vamos a D ahora tenemos dos posibles opciones para D que va a ser uno uno cero uno que este definitivamente se cumple y uno uno cero cero entonces uno uno cero cero lo último que hemos reconocido es este es este par de ceros a donde deberíamos ir a todas estas transiciones tienen salida cero como lo ven tiene sentido vamos a hacer otro vamos a hacer otro un poquito un poquito distinto de este tenemos que tener presente lo siguiente recuerde que lo que tenemos que poner era una salida z en uno cuando detectamos el patrón y es esta salida de acá vamos a hacer otro con otra formulación es que llegamos a un estado y nos quedamos en ese estado indefinidamente nos quedamos en ese estado indefinidamente y